Cuando quieras María, Jorge Buenos días, efectivamente este es el tercer editatón que hacemos organizado por el Circo Price y es el primero que hacemos con el Festival Internacional de Magia El Festival Internacional de Magia cumple su duodécima edición este año El Circo Price como sabéis es un teatro municipal de Madrid que es un espacio relativamente joven, se abrió en 2006-2007 pero con su nombre homenajea a un antiguo circo que existió en Madrid hasta 1970 que lo llamaban la Catedral del Circo Español y que también era un lugar importantísimo para la historia de la magia Allí debutó por ejemplo Juan Tamariz en el antiguo Price Entonces desde el Price siempre hemos entendido la importancia de cultivar esta memoria esta historia que ya desde el propio nombre nos define aunque por supuesto nos dedicamos a la creación contemporánea y el Festival Internacional de Magia es uno de los proyectos más relevantes del año que tiene lugar en febrero y marzo durante cinco semanas tiene una gala internacional de magos y magas que ocupa cuatro semanas pero también hay otras actividades como conferencias, como el Certamen de Magos Nuevos Talentos como los Diálogos Mágicos que es una novedad este año que van a estar en el escenario del Price distintados profesionales teniendo charlas como Emilio Aragón, con el propio Jorge por ejemplo y esta es una novedad o magia de cerca también en formato pequeño y esta es una novedad de este año, un editatón de Wikipedia Entonces, aquí tenemos a Jorge Blas que es el director artístico del Festival y que me gustaría que nos contaras un poco cómo es esta relación con el material de archivo con la memoria, o sea, tú como mago y cómo en tu entorno has visto esta construcción de cómo se relaciona un mago con el pasado, con las fuentes del pasado Bueno, pues hola a todas y encantadísimo de acompañaros en esta mañana la verdad es que para la magia, yo desde que empecé a aprender magia que lo hice en la gran escuela de Ana Tamariz, fue mi primer referente una maga, o sea, ya para empezar, fíjate que mis inicios fueron en Madrid, en la escuela y sí que me inculcaron mucho la importancia de la historia de conocer, por ejemplo, cada vez que preparamos un nuevo efecto de magia yo ahora en el festival estoy presentando dos rutinas nuevas que nunca antes había hecho, pero es fundamental conocer el origen de todo lo que haces y pasa igual en circo o en cualquier disciplina artística si tú vas a presentar un efecto de magia tienes que conocer la historia quién creó el origen de ese efecto aunque luego tú lo evoluciones o crees otro estilo, otra forma pero tienes que conocer muy bien de dónde viene y al empaparte de toda esa información, de todo ese conocimiento de una manera inconsciente lo transmites al público también porque amas más esa magia que estás haciendo y lo mismo pasa con la historia de los magos y magas que tienes que analizar muy bien lo que han hecho en el pasado primero porque es la manera de poder cultivar y aprender de lo que han hecho tanto de los éxitos, de los fracasos, de lo que han creado de los métodos increíbles de magia que han ingeniado y también conocer un poco de dónde viene este arte por eso cuando me comentó María la idea de hacer un editato me pareció genial porque conocemos algunas cosas muy relevantes pues magos como Houdini que todo el mundo lo pone y en realidad investigas un poco y te das cuenta que no era tan buen mago que era más escapista y que incluso los magos de su época pues prácticamente lo denostaban y en cambio hay muchas figuras, magos y magas que están todavía sin referencias en Wikipedia y bueno pues hicimos una lista de nombres María sugirió, yo también sugerí a algunas personas y creo que va a ser una mañana muy interesante porque rescatar información que el trabajo que vais a hacer es muy importante eso va a quedar para siempre eso es algo que hay que valorar y os agradecemos infinito el tiempo que vais a dedicar porque es algo para la posteridad es algo que ya va a quedar ahí disponible para todos los que quieran investigar y es importante por eso porque primero vamos a crear referentes de magos y magas que no existen en Wikipedia y vamos a descubrir un poco más de ellos y a conocer ese pasado que nos ha traído hasta aquí mi maestro Tamariz habla de los siete velos y es maravilla lo que cuenta y uno de los velos es ese precisamente conocer muy bien de dónde venimos qué efecto estamos haciendo qué magia y quién fue el primer mago o maga que creó ese juego de magia entonces hoy vamos a descubrir pues creo que los que nos dé tiempo pero creo que ocho o diez velos nuevos de magos y magas que han creado historia y que gracias a ellos estamos aquí para un mago o maga que está creando hoy en día tú dirías que la fuente más importante actualmente aparte del contacto con otros magos en lo posible es YouTube tú dirías bueno, a ver es verdad que ahora hay muchas fuentes de aprendizaje pero claro, YouTube es inevitable es algo que forma parte de nuestra vida y sin duda los magos y magas están continuamente revisando juegos aprendiendo hay canales que enseñan magia yo no creo que sea el mejor aprendizaje ahora mismo YouTube es un canal más claro, es un canal importante pero pero pienso quiero pensar que todavía existen canales como pues los buenos libros las escuelas como o sea, yo creo de verdad que el mago o maga que le interese de verdad la magia no se queda con YouTube nada más o sea, que tiene que investigar y aprender y bueno, pues por ejemplo el caso de Inma que está ahora en el festival es extraordinario pero ella en cambio pues sí tiene referentes como Danida Ortiz como magos que en realidad pues son grandes nombres de la magia y no se queda con con lo ligero de YouTube o sea, que yo creo que sí que al que le interesa la magia investiga y profundiza más que en YouTube Yo tengo la sensación bueno, no lo hemos comentado pero también los editatones de circo que hemos organizado son un poco por lo mismo porque en castellano hay muy poca bibliografía sobre circo eso es muy interesante siendo habiendo sido España un país históricamente de gran producción circense de grandes sagas familiares y lo mismo ocurre con la magia es un país que quizá Jorge nos puedes contar un poco más pero es un país de grandes magos conocidos y referentes mundiales pero sobre circo hay muy poca bibliografía hay muy poco escrito hay muy pocos investigadores trabajando yo tengo la sensación quizá por fruto del festival de magia y fruto de ver un poco la labor de todos estos años del festival en los que ha habido conferencias todos los años yo tengo la sensación de que hay más bibliografía en castellano de magia que de circo tengo la sensación de que hay un poquito más de archivo porque no lo sé quizá por lo que tú dices Jorge de que es muy importante conocer la historia de la magia porque la magia tiene algo complejo este truco la gente lo conoce o no lo conoce en cambio tengo la sensación de que el circo es pura tiene una parte de pura acción que quizá puede prescindir ese hilo es muy interesante esta revista Maese Coral que acaba de salir y es un proyecto de revista de magia con artículos históricos y muchas firmas invitadas entonces bueno es una novedad bastante interesante pero por ejemplo creo que sería muy difícil concitar un número así que es bastante gordo y con muchísima información creo que no habría tantos investigadores de circo en España o sí porque si algo he aprendido también estos años es que nunca hay que decir no hay de porque está todo el mundo escondido o sea puede que haya investigadores de circo en Zamora en Extremadura en Madrid en Móstoles y en tal pero que si no hay oportunidades para reunirse y visibilizarlo pues a lo mejor todos seguimos en nuestras burbujas aislados creando sin juntarnos y sin ponerlo en común y visibilizarlo claro sí sí es verdad de hecho la importancia de este ditatón es eso que todo este talento que hay aquí reunido seguro que estaría hoy haciendo otras cosas pero hoy pues gracias a esta acción nos vamos a reunir y va a surgir pues grandes cosas de ello yo sí creo que la magia tiene un problema también que es el tema del secreto que es algo que nos aísla un poco del público y es verdad los magos somos muy endogámicos nos reunimos en congresos magos y magas y es muy opaco entonces eso es verdad que bueno se tiene que poco a poco abrir y entender que la magia tiene una parte profesional del secreto de no desvelar de tal y está muy bien pero hay otra parte que necesita que es de difundir de que la gente conozca más cosas de la magia y en eso fíjate yo admiro mucho por ejemplo a los chefs a los cocineros y cocineras que han revolucionado en los últimos 10 años la visión de su profesión o sea es algo que ahora mismo si tú hablas de creatividad de innovación pues probablemente te venga a la cabeza un chef o un cocinero o cocinera que ha creado algo especial y hace 10 años eran pues gente que estaba en una cocina con manchas de grado sin ningún interés pero han sabido difundir muy bien lo que hacen yo creo que en el circo en la magia necesitamos aprender pues a difundir mejor nuestro trabajo a dignificarlo yo creo que por eso el festival también es tan importante porque el público que piensa que no le gusta la magia tal vez porque no ha visto la magia que le gusta y en el festival ahora pues se puede ver a Logan Pirón que hace un número de Nouvelle Magie que nadie puede imaginar que la magia se puede hacer así ¿no? o Imagie que de pronto son cosas más directas de redes sociales pero que conecta con un público y una audiencia que tampoco esperábamos tener en el festival y yo veo a público mucho más teenager ahora en esta edición por eso ¿no? o de pronto pues eso magia más cómica como Hakan que antes comentábamos tanto el circo como la magia tienen muchas visiones y yo creo que la responsabilidad también de un festival es que haga que muestre esas distintas variedades de este arte ¿no? o sea que sí yo creo que tenemos que aprender a difundir mejor lo que hacemos y que cale más hondo en la sociedad porque al final es el corazón de una sociedad ¿no? la cultura en este caso la magia que convoca a la gente pero que descubran todo lo que hay detrás sin entrar en la parte del secreto ¿no? Quería preguntarte por esta edición que como comentaba Jorge hay magos de Corea de Bélgica de Suecia de Lucena ¿no? como en Magic que es una estrella en TikTok y es su primera experiencia diríamos ¿es la primera experiencia en un escenario? Sí, sí, sí ¡ostras! Desde luego de este tamaño sí habrá actuado en sitios más pequeños pero nunca en un lugar así Pues este año el hilo conductor digamos del espectáculo son unas presentaciones en vídeo de cada mago ¿no? en su idioma cada mago da un paseo por el se le ve caminando por el price y te cuenta ¿no? de dónde qué es la magia para él y esto por ejemplo pues eso cada año el hilo conductor es distinto pero quería preguntarte cómo has llegado a este formato en el que cada mago se presenta y que bueno si has descubierto algo con este formato bueno sobre todo yo tenía la inquietud de siempre en el festival vienen actos maravillosos y la gente los disfruta pero es verdad que no llegas a conocer a la persona que está lejos en el escenario las pantallas te acercan un poco a él pero nunca lo ves hablar nunca ves y quería con esto pues bueno que el público antes de ver el acto pudiera conocer a la persona porque al final es lo que nos quedamos con la eso sí que lo he aprendido siempre de mi maestro Tamariz que siempre hablábamos de él dice que lo más importante de todo no es la magia no es la historia que cuentes es la persona o sea si la persona sale al escenario y no te atrapa no te cae bien pues ya te da igual que haga algo extraordinario entonces en este caso la idea era que conocieran al artista antes de actuar que pudieran escuchar su voz que pudieran ver su cara cómo se expresa en su propio idioma y me pareció interesante el poder hacer estas previas donde ellos se presentan donde los conoces y ahora ves su trabajo y de alguna manera lo sentimos en el aplauso después el público valora mucho más porque ya están con la persona ya han conocido a esa persona y bueno pues entra mucho mejor lo que hacen después y luego pues el tema es un poco la conexión y cómo la magia nos conecta entonces es verdad que en un escenario siete artistas de distintas partes del mundo pues coinciden en el circo price y como siempre decimos en el price pasan cosas y es así es increíble como pues eso cada año piezas diferentes forman un conjunto y hasta ahora hemos tenido suerte algunos años mejor otros peor pero que normalmente hay muy buena conexión entre los artistas vale ahora para despedirnos quería sacar el tema este que es muy complejo y no sé claro en unos minutos no podremos resolverlo lógicamente pero es el de las magas desarrollarlo un poco más que cada año bueno el festival evidentemente se prepara con ya acaba una edición y estamos ya hablando de la siguiente y la búsqueda de magas es una constante siempre hay aplastante mayoría de magos en el programa pero siempre hay magas de alguna manera ha sido una constante de Jorge buscar que siempre haya magas en el cartel háblanos de esto sí es lo que hablábamos es verdad mira yo estoy muy de acuerdo con lo que decías que no se puede decir no hay magas o no hay tal sí se puede decir que es muy difícil encontrar actos de magas y y eso sí que es una realidad yo cada año estoy pensando cómo hacer para encontrar eso magas que puedan venir que tengan un trabajo preparado para estar en el escenario compartiendo cartel y bueno pues es un reto cada año desde luego y yo creo que lo que hablábamos es educacional es algo que desde las escuelas tenemos que empezar a inculcar Ana Tamariz me decía el otro día mira hay dos magas nuevas en la escuela que el año que viene van a ir al al concurso nuevos talentos y yo no puedo estar más feliz porque la verdad es que el el tema de que haya referentes de que puedan ver pues eso en este caso hay magic en el escenario que pues eso estoy seguro que remueve a toda una generación de niñas que al ver hay magic van a tener la inquietud de también ellas hacer su propuesta y es una tarea de tiempo no va lo rápido que querríamos pero tenemos que elaborar acciones que promuevan el que las magas salgan de su chistera y puedan ofrecer su trabajo yo creo que es muy positivo lo que comentábamos el otro día de poder hacer coloquios charlas alguna actividad donde se reúnan las magas y también su visión de como no sé si tal vez en el concurso de nuevos talentos porque digamos que actos para la gala internacional desde luego es muy difícil y los que hay en el mundo yo voy encontrando debajo de las piedras y van viniendo pero para el concurso de nuevos talentos debería haber más magas que se presentaran y aún así no encontramos este año no ha habido ninguna maga en el concurso y eso es una convocatoria abierta es decir que tal vez es porque como hablábamos tienen su listón muy alto y no quieren presentar todavía el trabajo si no está perfecto pero se trata de un concurso de nuevos talentos es decir que no hay que tener todavía un grandísimo nivel para presentarse al contrario queremos que vengan magos y magas noveles y entonces bueno hay que hay que revisar la propuesta yo este año he llamado a todas las escuelas y he dicho por favor si hay alguna maga animarla para que venga para que tal y nada ha sido imposible entonces hay que seguir hay que seguir con ello lo vamos a llamar operación maga operación magas operación magas porque por ejemplo ahora Marta Moreno nos estaba contando que en Extremadura vais a hacer este proyecto y que hay dos magas entonces yo las voy a perseguir no yo voy a hablar con ellas en serio porque es verdad lo que comentaba Jorge que a ver esto no pasa solo en el mundo de la magia pasa en todos los campos laborales allí donde hay que dar dos pasos adelante de visibilidad de presión y tensión pues venimos de una cultura en la que se nos ha repartido aptitudes o presunción de aptitudes y entonces bueno te cuesta más presentarte yo siempre digo el ejemplo yo soy la directora artística del PRICE gané el concurso de dirección en 2018 y dudé muchísimo en presentarme dudé muchísimo estaba aterrada aterrada ante la idea de perder de verme desubicada luego decidí presentarme y me alegré mucho digo mira pierde o sea aunque pierda yo ya me he presentado y bueno y hasta hoy sabes pero a mí me costó muchísimo mientras que en el certamen de magos por ejemplo pues es que estamos viendo chicos de 14 años de 19 que vienen a perder o a lo que haga falta mucho más tranquilamente sin ese síndrome del impostor instalado en el cuerpo y diciendo bueno pues poquito a poco voy haciendo mi camino y nosotras aquí escondidas y por supuesto todas las que estamos aquí hoy o casi todas me parece o sea digamos que alumnas redactoras estudiantes es la famosa el famoso techo de cristal ¿no? que cuando se trata de de seguir caminitos pues muchos se cortan por motivos complejísimos ¿no? entonces sí vamos a vamos a seguir afinando estrategias vamos a convocar o sea para mí el caso de de Magic que es el mejor ejemplo posible ¿no? ella es una maga que se ha formado en otros circuitos ¿no? que porque como decías también es un sector endogámico con secretos con protocolos muy determinados esos congresos esos concursos y a lo mejor no es un sitio en el que Magic se sienta espontáneamente que entra a concursar o a ir a vuestros congresos pero ella en TikTok por su cuenta de repente se hace una superestrella y tiene ¿ahora qué edad tiene? 19 pues eso 19 años en Lucena yo que a mí ¿quién me iba a decir que había una pedazo de maga? o sea eso me lo ha enseñado el festival este año ¿no? y me parece paradigmático el caso de Magic sí, sí, sí totalmente y ha conectado con un público que que la sigue y mira pues se ha hecho a sí misma ¿no? es increíble pero pero sí hay que promover más el eso el que el que no que no haya miedo a presentar el trabajo a lo que hablábamos ¿no? que que ellas vean pues eso la posibilidad de ser parte de entonces bueno vamos a seguir vamos a seguir con ello el tiempo que haga falta pero vamos y que para ella bueno ya ya hablaré yo con ella ¿no? pero que debe ser impactante también verte o sea si todos son magos todo el rato es una aplastante mayoría pues es tampoco es fácil hay que claro claro ella tiene una fuerza extraordinaria ¿no? para una persona de 19 años lo normal no es tener ese personaje ya tan maduro es que ella es un personaje completamente maduro ¿no? yo pensaba o sea Inma se presenta al certamen de magos sí sí ya me decía ayer que se quería presentar al certamen de magos digo no no puedes ya ya no puedes en la gala ya no eres novel ¿por qué no se ha presentado en años anteriores? ¿te ha comentado algo? pues no lo sé hombre también al estar en Lucena pero mira sí que vino el año pasado que esto es increíble ella ella vino el año pasado de Lucena con un grupo de amigos a ver la gala y pagó su entrada se sentó y vio el espectáculo y yo no la conocía aún el año pasado y al salir fuera en la calle no podíamos saludar en el hall pero salimos a la calle y yo recuerdo que una niña se me acercó oye una foto tal y nos hicimos una foto juntos y unos meses más tarde Max mi hijo me dice mira has visto en TikTok a esta maga y entonces yo dije ah pues ah que interesante y otro vídeo y otro vídeo y me enganché y yo descubrí a Inma por mi hijo porque porque tampoco yo estoy viendo TikTok claro no me muevo en esa red y pero sí pero Max sí que ve de vez en cuando TikTok y me descubrió esta maga y la llamé y claro ella alucinó y cuando ya la conocí en Valencia en verano luego fui a Málaga y ella estudia en Málaga en una escuela y ahí empecé a formar la idea pensé ah pues sería interesante esta nueva magia que hay en redes como trasladarla al escenario porque no es fácil ella normalmente cuando actúa que la llaman para ha hecho algún teatro pequeño de 50 a 100 personas claro ella hace material no como el que está haciendo en el price ella hace pues los aros o hace efectos más convencionales de y se viste con un traje tal entonces yo lo que pedí es mira Inma si hacemos esto tiene que ser lo que tú haces en TikTok o sea tenemos que trasladar eso al al escenario y que sea lo más orgánico posible o sea como si estuvieras en tu casa pero en un escenario y creo que la fórmula ha funcionado y yo creo que para ella también va a ser abrirle también un camino a que lo que hace en TikTok lo puede trasladar a un show en directo que no es solamente en las redes claro por supuesto vamos teniendo es lo que decíamos vamos teniendo experiencia vamos ampliando horizontes vamos dando pasitos y le queda mucho bueno pues con esto vamos a ponernos a la tarea que hay muchos artículos que sacar adelante esta mañana y que nada que esperamos contribuir como merece la magia española millones de gracias a todas porque de verdad que es valiosísima la aportación que vais a hacer y os aplaudo os aplaudo desde aquí gracias Jorge gracias María y como esto va de magia Jorge que no eres el único mago aquí Ana tampoco es la única que hace magia con sus alumnos si abrís el chat abrid el chat ahora y veréis magia el chat de de zoom por favor pinchamos en el enlace en el enlace sí wow ya tenemos al festival en wikipedia así que ahora será más fácil también llegar a muchas otras personas vale y con lo que hagamos hoy pues seguiremos pues tenemos hay que redirigir porque he estado mirando la página de jorge y hay que hay que no hay que redirigir a donde pone en la vida de jorge festival internacional hay que enlazar aquí no claro desde luego sí 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 vale vale pues nada con esto pues vamos a seguir haciendo magia en wikipedia gracias jorge por estar aquí este ratito por contarnos todas estas historias y que ha sido muy muy bonito la verdad muchísimas gracias nos vemos pronto adiós 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 adiós